hoy les quiero hablar sobre la consulta anticorrupción que vamos a votar este 26 de agosto primero es una medida que está contemplada por la constitución de 1991 como uno de los tantos mecanismos de participación ciudadana al que tenemos derecho segundo todas estas medidas intentaron tramitar por el congreso por vía ordinaria pero fueron negadas sistemáticamente por vías corruptas y politiqueras tercero va a ser una oportunidad única que vamos a tener para cerrarle el camino a los corruptos y a los politiqueros de este país ahora les quiero explicar pregunta por pregunta tengan en cuenta que el salario de los congresistas en colombia es 40 veces mayor al salario mínimo mensual vigente sólo para comparar el salario de los congresistas en eeuu es sólo 12 veces mayor al salario mínimo de los estados estadounidenses en números esta propuesta se las explicó así hoy le estamos pagando a los congresistas un salario de 31 millones 331 mil 821 pesos si eso lo multiplicamos por los 268 congresistas nos estamos gastando mensualmente 8 mil 396 mil millones 928 mil 0 28 pesos eso equivale al año en un gasto de nuestros impuestos de 100 mil 763 millones 136 mil 336 pesos teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual vigente es de 781 mil 242 pesos si la propuesta fuera ley hoy le pagaremos a los congresistas un salario de 19 millones 531 mil 0 50 pesos que es más o menos el salario de los más más altos cargos del estado presidentes ministros directores de departamentos administrativos eso equivaldría mensualmente en el congreso a 62 mil 811 millones 856 mil 800 pesos esto comparado con lo que gastamos actualmente significa un ahorro de 37 mil 952 millones 279 mil 536 pesos de nuestros impuestos que se podrían invertir en otras cosas hoy por hoy el artículo 29 del código penitenciario y la ley antisobornos del estatuto anticorrupción permiten que más de 20 es funcionarios de altos cargos del estado tengan reclusión especial o pues las guarniciones militares en donde tienen condiciones especiales de prisión en otras palabras pues hoteles en donde pues están pagando sus penas no como cualquier parroquiano también hay que tener en cuenta que el 43 por ciento de los delitos de corrupción de funcionarios públicos son sobornos el 26 por ciento son uso indebido de bienes del estado y el 23 por ciento es concusión concusión que es cuando un funcionario público hace uso indebido de su cargo para pues bien propio y no el bien común hoy por hoy los pliegos tipo no son una obligación en los contratos del estado los pliegos tipos son un formato que es promovido por el banco interamericano de desarrollo y el banco mundial como formatos de contratos que evitan la corrupción fomentan los procesos eficientes y la libre competencia a la hora de contratar con los aparatos estatales son una manera pues técnica para evitar procesos corruptos y clientelares a la hora de la contratación con el estado colombiano que busca esta pregunta que sea obligatorio que la mayoría del presupuesto general de la nación se decida en asambleas públicas con participación ciudadana porque porque hoy por hoy la buena parte del presupuesto estamos hablando de más o menos unos 50 billones de pesos anuales se deciden en lo que conocemos comúnmente como mermelada y que es la mermelada pues que se reúne el ejecutivo con el legislativo y deciden en reuniones privadas en que se va a invertir la plata la medida lo que busca es que la mayoría de la plata se defina en asambleas públicas y con participación ciudadana y en pues que la información está disponible para todas y todos porque es importante esta pregunta hoy por hoy el 80% de las de los colombianos no confían en el congreso de la república hoy por hoy no es obligatorio para los congresistas presentar una rendición de cuentas no están obligados jurídicamente a hacerlo con esto lo que se busca es que esté disponible para todas y todos cuáles ha sido el itinerario de sus viajes con quién se reunió dónde y cuándo hacia dónde fue con qué lobista se reunió también en qué se está gastando la plata y por qué a quién le está pagando de su unidad de trabajo legislativo y para que todo eso es necesario que sea público y de fácil acceso para todos los que queramos hacer leveduría a quienes deciden las leyes en nuestro país qué es lo que se busca con esta pregunta primero tengan en cuenta que según la ley 190 de 1995 quienes son elegidos por voto popular tienen que declarar renta pero de manera secreta no es un documento público de fácil acceso primero se busca que tengamos acceso público a cuál aquí es lo que tienen cuáles son sus propiedades cuáles son sus ingresos más allá de su salario y quién se los da porque porque muchas veces puede llegar no sé el lobista de tal empresa y pagarle por cierta asesoría que hizo antes de la campaña para después cobrarles asesoría cuando ya sea elegido si usted sabe que ese personaje tiene ese conflicto de intereses lo va a poder presionar para que no vote a favor de la empresa y empiece a leer y empiece a decidir a favor de la mayoría así si la información es pública es mucho más sencillo para nosotros hacerle control a quienes toman esas decisiones que nos afectan a todos qué es lo que se busca con esta medida primero limitar el mandato evita los abusos de poder un ejemplo es roberto guerlain que se jubiló en la legislatura pasada pero que estuvo 50 años en el congreso durmiendo y ganándose este salario exorbitante cuando usted limita los periodos de elección popular evita también los abusos de poder y también facilita la renovación de los cargos y la renovación generacional y la diversidad esto es lo que busca esta medida revitalizar la democracia estas son todas las preguntas de la consulta anticorrupción que vamos a votar este 26 de agosto les invito a decirles a todas si son siete medidas que van a pues llevarnos un poquitito un poquitico más adelante hacia un país más justo menos corrupto menos clientelista y menos politiquero